Si han peleado a su familia pues formaban un equipo Conocido como el super entre todos sus amigos Poderoso en California y sin hacer mucho ruido El Dani es respetado, es amigo del amigo Más no le anden buscando pa' pelear siempre es al tiro De las calles fue graduado, es un cholo retirado Por azar es el destino Es un sexoldado, siempre retirado Vivió a los estados casi seis años En ese proceso aprendió de la vida Con cerebro he trabajado por nebras que he radicado Hice en el compa junior cuento con dieciocho años Y le agregamos tres más, seguro se hacen veintiuno Unas cuantas botellitas y empezamos el relajo Sin ella, sin ella Como de vivir sin ella Ellos sin sus besos Pobre de mi corazón Sin tu amor Sin tu amor se está muriendo No te enamorar No te enamor No te enamor No te enamor Te voy a hacer sin tu amor Cuando no estés a mi lado Cuando despierte otra vez Y tú te hayas marchado Poco a poco te metiste en mí Y hoy que estás lejos te extraño Eres parte ya de mi existir Que sin ti no puedo vivir Solo miro el calendario Cuando me vio en tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso en el mundo entero Ahora que traigo ganas Quiero echarme unas cervezas Pongan música norteña Y que muera la tristeza Vamos a seguir pisteando Hasta que nos amanezca Me haces falta Te necesito contigo Como te extraño a mi lado No puedo estar más sin ti Me haces falta No puedo creer que te vayas así Cuando sabes cien Siempre he sido de ti No te imaginas Todo el coraje Que me haces sentir Este trago amargo Me sabe a rincón No sé perdonar Cuando hubo una traición Antes de ir... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!